La Gerencia de Tránsito y Transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo desarrolla el examen de manejo para cerca de 300 postulantes. Desde el Parque Goizueta, donde ya se viene desarrollando hasta la de la mañana el examen de manejo. Ya para nuestros postulantes son cerca de 300, los cuales están pasando esta evaluación el día de hoy en los tres circuitos habilitados. Ahí como ustedes ven están pasando esta evaluación bajo máxima concentración y muchos de ellos también han aprovechado que se han instalado desde tempranas horas los circuitos para que puedan hacer la práctica respectiva. Este es uno de los circuitos que se realiza para poder pasar esta evaluación y obtener la licencia de conducir de vehículos menores. En este caso lo que son las motos lineales. En la parte posterior también tenemos el otro circuito que se debe pasar y aprobar respectivamente. Este trabajo se realizó en tres circuitos de manejo de la localidad, donde los choferes de vehículos menores pasaron su evaluación para poder obtener su licencia de conducir y trabajar de manera formal. Sí, bueno, ya desde inicios de este mes, de mediados de agosto también ya hemos iniciado con la presentación de expedientes, como también el examen de manejo y de conocimiento, por lo cual también se les hace invitación a todos todavía que no han presentado sus documentos, tienen hasta fines de septiembre, estamos programando una semana de presentación de expedientes y otra semana de evaluación, como esta semana estamos en examen de evaluación, el día de ayer ha sido conocimiento, que aún todavía algunos todavía siguen dando el examen de conocimiento, pero también los que han aprobado el examen de conocimiento han sido programados para el día de hoy, para el examen de manejo, el día de mañana también tenemos programado el examen de manejo para poder darle la atención de manera inmediata y también en los próximos días también estamos coordinando con el personal para poder emitirles la licencia de manera inmediata. Ahora todavía se está programando en 15 días, pero en los próximos días ya estaremos dando que se vea de manera inmediata, a la semana se está entregando la licencia de expedientes. Recordemos, arquitecta, ¿cuáles son los requisitos para poder obtener esta licencia, gerente? Bueno, los requisitos es una solicitud dirigida al alcalde, dos fotografías, el examen psicosomático y adicional para los que están postulando para el tema de la clase 2C, los mototaxis o los motocargas, es adicional el COFIPRO, que es el certificado de capacitaciones, ese es el único requisito adicional que se ha implementado debido también a las nuevas disposiciones del gobierno central para poder subir al Sistema Nacional de Corrupciones.